. Esto es un reto y un gran desafío a todos los niveles, pero si no estuviésemos convencidos y no creyésemos en él, no hubiésemos venido, no hubiésemos quedado en casa. Yo estoy feliz, nos han acogido muy bien, enseguida nos han hecho que nos adaptemos bien y rápido, y el equipo está con convencimiento de conseguir el objetivo, de conseguir la permanencia. La gente sabe que se va a sufrir, que estamos en una situación delicada, el reto es complicado y que lo vamos a sacar. Entre todos tenemos que estar convencidos, ayudarnos, del primero al último. Ahora no es periodo de formación, es periodo de mucha atención, de agarrarnos a tres o cuatro conceptos claros, a tres ideas que nos mantengan, que sean el punto de partida, donde nos aferremos a ellas para que poco a poco vayamos creciendo. Pero al final tienes que ganar cuatro o cinco partidos, porque si no, las matemáticas dicen que no consigues el objetivo. Y tenemos calendario para poder hacerlo. Esperemos que, bueno, que cuando lleguemos al último partido, pues estemos en una zona en la que nos permita depender de nosotros, que no tengamos que estar mirando a ningún otro resultado, y eso querrá decir que hemos hecho durante estas jornadas que vienen, nuestros deberes. ¡Gracias!